Respondiendo un poco a la pregunta y ya metiéndonos en la columna del día de la fecha No pienso tanto en la muerte, pero sí lo necesario Mirá Ah, bueno, ya está, yo creo que la voy a cerrar acá la columna porque todo lo que diga ahora va a ser... ¡Porrini, pelotudo! Cuando te preguntan qué querés, toma Y voy a agregar una pregunta más, que va de la mano Obvio ¿Piensan en cómo se van a morir? Yo si tuviese que apostar... Una vez por día No, no lo pienso No, uno fantasía de morir de viejo, tranquilo Sí, pero yo ya asumí que no va a pasar Mi única preocupación es, la hablamos la otra vez creo que en tu casa, tener a alguien que me limpie el culo Después... Pero es para eso hay que tener hijos Pienso más en eso, que está más ligado quizás a la paternidad que en la vejez misma Y no, no sos de las personas que dicen, no, la verdad que para vivir y que me limpien el culo prefiero no vivir Porque hay mucha gente que bajo esa línea de pensamiento de despegarse de la vida en cuanto se complica Soy uno de esos Pero la vida es una mierda hermano, no vamos a poder elegir lo ideal, siempre nos va a pasar lo peor Yo los invito a que pensemos en planos ideales, que pensemos, o si tienen que apostar, si fuese esto, bet y un número Y tenés que apostar en cómo fallece Luciano Maglioca, ¿qué dirías? No, yo creo que por alguna enfermedad Ok O sea, en alguna edad avanzada, no de muerte natural, sino de... Y bueno, tenía 75 años y le agarró un cáncer fulminante Uf, no me gustaría así para nada Yo creo que me voy a morir de viejo, sin embargo me encantaría morir a los 75 en un tiroteo, boludo Yo con arma, ni con arma, ¡pum! De la nada, balazo, listo, muerto Ok, ok Sí, bien, rojo, brudo, mal, eh Yo creo que hay una sola a la cual le pido... ¿Le temés? No, le temo a todas Yo pienso muy seguido en la muerte, es un tema que me interpela Y es algo que... Uno de los temas por los cuales alguna vez hice terapia Y por lo que pienso volver, pero no estamos acá para hablar de mis traumas No O sí, pero si hay una a la que digo no, esta no Cuando no sabés quién sos Por más que vos no lo sufras tanto como lo sufre tu gente querida Sí Pero perder un poco de... Es mi miedo mayor De conocimiento de quién sos O sea, le tienes más miedo al Alzheimer que a la muerte Total No le tengo miedo a la muerte Sí al Alzheimer Sí al Alzheimer Mira Yo a los dos, pero creo que preferiría... Va de la mano Sí, exactamente Bien, es válido ¿Qué nos trajiste el día de hoy? Y una más, un tanto... Menos trágica Pero van a ver por qué van de la mano Y es... ¿Ustedes creen que hay razas de perros malas? Buena pregunta Depende del día Es un tema, es un tema Es un tema, boludo Porque tengo una opinión polémica Así que la voy a tirar A ver Sí Ok, bien Vos decís que no depende Hay razas que no dependen Hay predisposición genética Sí Ok Yo creo que realmente hay perros que fueron criados para determinadas cosas Y quizás no... Obvio que todos tienen una raíz salvaje Pero quizás no tuvieron el proceso evolutivo Como para llegar a ser completamente domésticos O haber dejado atrás toda esa carga genética Entonces si un perro está Genéticamente armado O cruzado Para ir a la guerra O para detectar cierta... O para cazar Y si no pasó el tiempo suficiente Para que esté muy domesticado En la línea de tiempo histórica Para mí algo le queda de eso Sí Al mismo tiempo Yo diría que La diferencia es justamente Esa capacidad física o biológica Que tiene esa raza para hacer daño Pero al mismo tiempo Un pequinés Como dicen acá en el chat Criado para hacer daño La diferencia es que una vez que intenta hacer el daño No va a lograr hacerlo No, el pequinés lo que tiene es Síndrome de enano Que es básicamente romper las pelotas Y repelerse Yo tengo una pregunta Y nos metemos en la columna Sí, obvio Por ejemplo Si vos ¿Cuál es la raza que se denomina Los pitbulls, por ejemplo? Si vos agarrás pitbulls Y que se crían solos en un bosque Como decía Se crían entre ellos Un montón Tuki, tuki, tuki De la nada Aparece una persona ¿Ustedes qué dicen? ¿Ban y atacan o no ban y atacan? No creo No sé si hay tantas más chances De que ataquen un grupo de pitbulls Que un grupo de otra raza Igual es verdad lo que dicen Los caniches son quizás Lo que más rompen los huevos Sí E intentan atacar y que yo Pero no hacen nada Igual un caniche sacado Acabas de dar en la tecla Una vez más Queridísimo Luciano Javier Maglioca De nada Porque hoy vamos a hablar De probablemente El efecto mariposa Más grande de la historia Más importante El efecto mariposa Que más hace gala De esta teoría De esta cosa tan linda Que nos ha traído Todos los miércoles Y jueves Y martes Y todos los días de la semana De este año Imaginate lo que es la columna La está tirando hasta el 45 Es terrible 30 segundos más Es cortita pero es efectiva Me encanta Yo también Vamos a ver Como un caniche Asesinó a tres personas En una serie de eventos Desafortunadísimos Pero primero quiero que Vayamos al Google Maps A ver Una locación De la ciudad autónoma De Buenos Aires Perfecto Si ustedes ven eso Que está sobre un Una conocida cadena De cafés Chocolates Y demás Que piensan Que zona creen que es Hasta hacia donde lo lleva Mira Puede ser tranquilamente Belgrano eso No No es Belgrano Más Palermo Tampoco Empieza con Eñe Con N digo Con Eñe Con Eñe Estamos hablando De el barrio Ñabajito Estamos hablando De Ñabajito No Esto es el barrio Caballito Rivadavia Al 6000 6100 La intersección De la famosa avenida Rivadavia Con la calle Morelos Cuando hace ya 36 años Yo ni había nacido No Yo tampoco De repente Hay versiones encontradas Hay versiones Diferentes Pero lo cierto Es que Un caniche Cayó Por el balcón Del piso 13 De ese edificio Que estábamos viendo Y esto Esto es lo que ocurrió En esta bellísima animación Que nos enviaron Con mucho cariño Los amigos Del History Channel Miren Como cae A unos 100 kilómetros Por hora Un caniche Y ¿Qué pasó? ¡No! Uy se le puso el sombrero El caniche Con la Muy pero muy Pero muy Mala suerte Cae sobre la cabeza De una señora Llamada Marta Espina De unos 75 años ¿Cuál es La versión de la historia? Dicen Algunos dicen Que el caniche Estaba siendo cuidado Por un vecino Ante la familia Estando de vacaciones Otros dicen Que simplemente Estaba jugando Con el hijo De la familia Y que fue a buscar Una pelota Y que una baranda En mal estado De un balcón No soportó La falla En el freno Del caniche La señora Marta Espina De unos 75 años Estaba haciendo las compras Esa mañana Estaba con las Bolsas De haber hecho Unos mandados Y de repente Valespino Sí, claro Con el presidente De Argentino Junior Y de repente Ah, yo pensé Era Romina Sin Darse cuenta ¿Habrá sentido Un impacto? ¿Habrá sentido algo? ¿Se habrá dado cuenta De lo que pasó? ¿O se habrá apagado La tele instantáneamente? Uno dice Bueno, efecto mariposa Uno sale Vaya uno a saber Cuál fue la decisión Que tomó Marta Para salir a comprar En ese momento Un saludo a la familia Marta Sí, un fuerte abrazo A toda la familia Espina ¿Por qué fue a comprar Un local? ¿Por qué fue a comprar A otro? Lo cierto es que Es una muestra Tremenda De lo efímera Que puede ser Nuestra vida El caniche cayó Impactó de lleno En la cabeza de Marta Fallecieron los dos En el acto Ah, te iba a preguntar Eso Claramente El caniche falleció Pero esto no termina ahí Porque dijimos Que el caniche Mató a tres personas Va a una Y uno dirá ¿Cómo llegamos A dos personas más? ¿Cuánto pesaba el caniche? ¿Cuánto pesaba el caniche? 12 kilos ¿Cuánto medía Marta? En el momento Que Marta fallece En el acto Tras el golpe De Cachi No El nombre de mierda Llamado como Cachi Cuestión que Ahora quiero que veamos El recorrido De una línea De colectivo Y uno dirá ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Bueno Este es el recorrido Que hace la línea 55 Que arranca más o menos Más cerca de los pagos De Luciano Javier Maglioca Los peores con el que Viva Zuriaga Pasa un poco ahí Por toda esa zona Tan linda Donde vive nuestro amigo Bastante fea Y en un momento Agarra a venida de Rivadavia Sí Para seguir su camino Más o menos Para Belgrano Y estas zonas más cercanas Sí, termina en Barrancas De Belgrano Cuestión que La segunda triste protagonista De este evento Desafortunadísimo Se llamaba Edith Zola De 46 años Estaba caminando En ese momento Y estaba por la vereda Enfrente De Rivadavia Y dice Ve lo que pasa Buena mina Edith No, no me digas Buena mina Edith Y dice Yo tengo que hacer algo Obvio Como cualquier persona Bien Y decide Ir corriendo A ver que ocurría Que le había pasado A esa señora Que nunca llegó a saber Que se llamaba Marta Porque se olvidó de mirar Para los costados No Cuestión que Nuestra amiga Edith Decidió cruzar Un tanto apresurada Sin mirar que venía Y un colectivo De ahí De 55 La pasó por encima Así empieza Cementerio de animales Enterrado en el caniche Cuestión que No puedo creer También Fallece En el acto No En el acto Zola A sus 46 años Ahora Qué mala suerte Que te pises justo el 55 Que no pasa nunca Nunca pasa Nunca pasa Ay No me digas Boludo Vamos a repasar Como venimos hasta ahora Cae Cachi Cachi En circunstancias No claras Algunos dicen que Por un descuido Otros dicen que Por estar jugando A una velocidad Cercada a los 100 kilómetros Por hora Impacta En la cabeza De Marta Edith Se ve completamente Acongojada Por lo que ocurre Y decide cruzar la calle Sin ver que el 55 Venía a todo ritmo Venía de Villa Lusuriada Hasta Belgrano Y decide Arrollarla por completo Pero esto no termina acá Acá Seba Diablo dice Peor que se te cae un bondi En la cabeza Y que te atropelle un caniche Sí No sé qué peor Cuestión que Está fumadazo Hasta acá Tenemos Dos víctimas Humanas Una víctima Perruna Pero falta Una más Y acá es como se pone Un tanto misterioso El tema también Porque la tercera víctima No tiene nombre No Nunca se dio a conocer El nombre del señor Mirá Que al ver como Marta fallecía De un golpe de caniche En la cabeza Al ver como Edith Fallecía Arrollada por el 55 Se desvanece Sufre un síncope Un ataque cardíaco No Completamente conmovido Por lo que estaba viendo Sí Y el señor Fallece camino al hospital ¿Y cuántos años de cárcel Le dieron al perro? Ya estaba muerto Cuestión que Fallece el muerto Fallece en Fallece el muerto Che Sí, fallece el perro Fallece en Tres seres humanos Todo por un caniche Ustedes quisieron Señalar a los pitbulls Sí Como potenciales asesinos Y Así Lo graficaron Algunos de los medios De ese momento Recién veíamos a Clarín Quiero Podemos volver al anterior Un segundo Quiero que veamos algo Está barato el celular Quiero que veamos Cómo Eso era parte de la etapa De Clarín Cayó un perro Un piso 13 Y mató a una mujer Sí Quiero que veamos la flecha Así subrayaba yo Cuando iba a la facultad La flecha es fascinante Como Deja Ven que ahí Hay una flecha Básicamente Dice Para que la gente sepa Que cayó de arriba Hacia abajo Claro Exacto Bueno Hace 36 años El siguiente Vamos a ver Cómo Crónica Eligió ponerlo Por encima de su título En la etapa En lo más Cayó un perro De un 13 piso Y mató a una mujer Sí Vemos a cuánto estaba el dólar También Y a 64 grados Y por último También tenemos Cómo la prensa internacional Decidió graficarlo En ese momento Porque Sí Alguien vio el pronóstico El tiempo ¿Qué decía Van a llover cañiches Cielo despejado 24 grados Flaco acaba de caer Un cañiche del cielo Y vos me decís Cielo despejado Porro La concha de tu hermana Realmente fascinante Es que en Argentina Nunca sabés Qué puede caer De un balcón Un día cae un cañiche Otro día Canta Cae un cantante De una boy band Sí Exactamente Y por último Creo que tenemos también Como lo tituló La agencia internacional Reuters Ok baby Cuestión que ¿Por qué fue cortito esto? Porque no hay testimonios No hay notas A los familiares No hay notas Al conductor de colectivo No hay notas A médicos No hay Apariciones Del Alberto Crescenti De ese momento Diciendo Falecieron tres personas No hay tanta data Pero La gracia es que El lunes Fue el aniversario De esto Claro Dije Hay que hablar De este efecto mariposa Probablemente Uno de los más grandes El viernes había sido Lo de Lo del One Direction El miércoles Cuando estábamos acá Es verdad Cuestión que Si andás por Argentina Si decidís salir A caminar la calle No solo que disfrutes Porque puede ser Tu última caminata Sino que tengas Mucho cuidado Porque Ya sea un cantante de pop Un perrito blanco O una avifera Que también es otro caso Icónico Puede que Algo que impacte En tu cabeza Termine Con tu corta Y miserable vida La columna de Mauro Buster Sobre el efecto Maniposa de común Caniche Toy Se suicidó Y mató A tres personas Cachis Cachis Cayó como el patriarcado Exactamente Exactamente Vamos Y hasta acá El cohete al sol Del día De la fecha Muchas gracias A los que estuvieron Detrás de la pantalla Por haber estado Acompañando Muchas gracias A todos los que están Detrás del vidrio Por hacer esto posible Gracias a ustedes dos Por haber estado También en este programa Y haberse masturbado En el baño ¿A quién le querés Mandar saludos Mauro? A todos los caniches De la República Sí Exactamente No estigmaticen más A los caniches Exactamente ¿Qué tenemos hoy En par en la mano Lucho? No está Lucas Ah pero dijo Que venía saludos No pero con la lluvia Dijo me quedo en mi casa Hoy en par en la mano Se van a arrojar Fajos de dólares Después de haber firmado El oneroso Y ostentoso contrato Con esta radio Sí Para quedarse El año que viene Exactamente Pilas y pilas Lucho ya no tiene Ropa interior Para pagar esos contratos Exactamente Tuvimos que vender Nuestra ropa Ayer Limpié todo el placar Y realmente Me quedé sin calzoncillos Así que debería ir Comprar hoy mismo Fijate si podés Firmar un contrato Sí Nosotros Nos volvemos a encontrar Mañana Muchas gracias ¡Chau! Coete al sur